Mmmихa Les voy a contar una historia real que empezó como una broma pero que se fue de las manos y llegó mucho más lejos de lo que teníamos pensado. En 2008, un compañero de la carrera, Fernando Cervera y yo, creamos una página web. En esa página web decíamos que existía una nueva terapia alternativa que era capaz de curar enfermedades utilizando imanes mezclados con caca. La fecomagnetoterapia. Además, decíamos que cuanto menos caca hubiese, más poderoso sería el medicamento. Si no había casi nada, mejor. Además, para facilidad del consumidor final venían muchos formatos distintos, por ejemplo, en comprimidos, en jarabes, en pomadas para la cara, en inhaladores también. Y pusimos como pequeñas pistas a lo largo de toda la página web que hacían muy sencillo darse cuenta de que eso era todo mentira. Por ejemplo, dijimos que los prestigiosos médicos que habían inventado esta terapia se llamaban Leslie Lurie y Hugh Nielsen. A lo mejor les suenan los nombres porque no los inventamos mezclando los apellidos de estos dos actores. También poníamos fotos falsas, poníamos imágenes de ambientadores que claramente ponían ambientador de lavanda, ambientador de pino. Y decíamos que eso en verdad eran pulverizadores de imanes con caca que favorecían la sanación de las enfermedades respiratorias. Era bastante poco creíble, ¿no? Pues fue una bola de nieve. Al poco tiempo, plataformas de venta online ofrecían nuestros productos. Nos entrevistamos con otros terapeutas alternativos y no solamente nos daban cuenta de que era un invento, sino que nos ofrecían colaborar con ellos y dar cursos en sus instalaciones. Nos escribió un ex asesor presidencial de México y nos pidió que el doctor Hugh Nielsen escribiese el prólogo para su próximo libro de terapias alternativas. También le escribimos a todos los miembros del Congreso de Diputados. Les preguntamos cuál era su opinión sobre las terapias alternativas como la fecomagnetoterapia. Ahí no tuvimos tanto éxito porque solamente recibimos una respuesta de una portavoz de Sanidad que nos dijo que ese tipo de terapias deberían promocionarse y estar cubiertas por la seguridad social. También tuvimos otra gran oportunidad que fue la de participar en la Feria Esotérica y de Terapias Alternativas de Atocha en la estación de trenes en Madrid, el evento más grande de este tipo. Ahí podíamos, si queríamos, poner un stand donde vender nuestros productos hechos con caca. Pero no teníamos tales productos y además había que pagar. Y la otra opción era dar una conferencia explicando las bondades de la caca y demás. Pero claro, frente a una audiencia, alguien se iba a dar cuenta. ¿O no? ¿O no? Dimos una conferencia donde nos inventamos un montón de datos como que los aborígenes argentinos se frotaban caca para curarse enfermedades. Todo inventado. Y no solamente nadie se dio cuenta de que eso era mentira, sino que nos invitaron a volver a participar al año siguiente. Toda esta experiencia nos hizo poner en duda todas las terapias alternativas y a los terapeutas, evidentemente. A nosotros nunca nadie nos frenó el carro. Nadie se extrañó de que dos veinteañeros fuesen la máxima exponencia de una nueva terapia que curaba con caca en la península ibérica. Nadie nos preguntó dónde habíamos aprendido a curar enfermedades o a diagnosticarlas. Existen muchísimas terapias alternativas. Se ofrecen en farmacias, en clínicas, en ferias, en universidades. ¿Alguien les preguntó a esos terapeutas alternativos dónde aprendieron a curar o a diagnosticar? ¿Alguien les preguntó si eso que hacen tiene alguna evidencia de funcionamiento? Uno de los argumentos que van a escuchar más habitualmente es que esto no hace daño a nadie. Él es Mario. Mario, en la época de la foto, estudiaba físicas en la Universidad de Valencia, mi universidad, en el campus de Burgasot. A Mario le diagnosticaron cáncer. Un terapeuta alternativo le ofreció un tratamiento que no tenía los efectos secundarios de la quimioterapia. Mario abandonó su tratamiento convencional de medicina y al poco tiempo murió. Todos conocemos a algún pariente, algún amigo que utiliza terapias alternativas. A lo mejor esa persona iba caminando por Atocha el día que nosotros vendíamos nuestros productos. somos muy exigentes a la hora de hacer cumplir los horarios del transporte público o de la cantidad de aire que tiene la bolsa de patatas o la fecha en la que se van a poner los adornos de Navidad este año. Yo creo que deberíamos ser igual de exigentes a la hora de hacer cumplir las leyes que deberían proteger aquello que más valoramos, nuestra salud. Porque la permisividad que hay frente a las terapias alternativas a algunas personas ya les ha costado la vida. Muchas gracias.